Hola que tal nuevamente amigos Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo En esta ocasión un video relacionado Con Transformers y ahora les quiero Presentar Más imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron Beats Wars Scorponok y bueno Sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver Este Scorponok ahí junto Con Tarántulas y Y Beats Megatron Ambos, bueno Los tres son Predacons y bueno Y acá podemos ver En primer plano el modo Robot de esta figura Bueno y acá podemos verlo En modo robot completo También Bueno y acá podemos ver en primer plano la cara Del modo Bestia, del modo Animal que tiene esta Figura, bueno y acá Acá podemos verlo, bueno Junto con Blackaracnia Y junto con Y junto con Beats Megatron Transformado en Tiranosaurio Rex Me equivoqué al principio Porque esta Se llama Blackaracnia No se llama No se llama Tarántulas Al principio creí que era Blackaracnia Y bueno Bueno y acá podemos ver Cómo son una de sus manos Las cuales son obviamente Sus tenazas Bueno y acá podemos ver Que estas tenazas Tienen un insecto Venenoso Debajo de ellas Bueno y acá Bueno y podemos ver Que su tenaza derecha Puede tener Tiene unos proyectiles Bueno y acá podemos verlo En su modo bestia Visto desde la parte posterior Y visto desde el costado derecho Y acá también visto Desde el costado No, también visto Desde la parte trasera Pero en su Pero desde el costado izquierdo Bueno y acá podemos verlo Desde el costado izquierdo Y Y en Y también en su modo bestia Y de frente Bueno y acá podemos ver En primer plano A este Scorponok En modo robot Y Detrás de él está Beats Megatron Bueno y esas eran Todas las imágenes Que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós Que me fuera Chao Gracias por ver el video